Ayer, Miquel Iceta dijo la verdad. Dijo que su previsión es que la propaganda en los medios públicos catalanes y el adoctrinamiento en los colegios haga su trabajo y dentro de 10 años hay una mayoría social que pide la independencia de Cataluña. Creo que es gravísimo, aunque tengo que por lo menos valorar que diga la verdad. Porque esto es la hoja de ruta que Pedro Sánchez pactó en Moncloa con el señor Torra antes de verano y esto es la negociación que emprendieron y que culminó con la cumbre de Pedralbes y esos 21 puntos en los que se hablaba de una monarquía posfranquista, de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado opresores, de una justicia parcial, de una mediación internacional y de un supuesto derecho a la autodeterminación. Esto al final fue filtrado por Kim Torra a los medios de comunicación y nosotros exigimos la convocatoria inmediata de elecciones después de la movilización social. Así se escribe la historia que algunos quieren ocultar en corazones y en muchas banderas de Europa y de España, las mismas que mancillan pactando con aquellos que quieren quemarlas y quieren destruir la nación española. Por eso, lo que el señor IZ plantea es el programa electoral de Pedro Sánchez, no lo que han presentado ayer.